Nosotros nos hemos destinado aquí a la paz de Cochabamba, provincia de Bolívar. Estamos, toda la provincia, pidiendo la justicia desde 2019 hasta 2022, que estamos pasando a eso. Nosotros pedimos a las autoridades, fiscales, jueces, a que de una vez que meta a la cárcel 30 años, al Fernando Camacho, como la provincia, apoyando a nuestro presidente, ¿no? Y así mismo pedimos la justicia de que el Camacho quede 30 años de cárcel, ¿no? Porque así no se puede quedar, porque tantas mujeres se han quedado diudas y así mismo se han quedado niños huérfanos. Y entonces, en este caso, nosotros así como provincia, venimos aquí a pedir la justicia y así mismo que se haga justicia, ¿no? Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.